Pedro Juan ha muerto, ya está en el cajón De cuatro paredes ya no ve la luz Ha quedado ciego, ha quedado sordo, ha quedado mudo No puede cantar, no puede bailar, no puede soñar No puede reír, no puede volar Pedro Juan no quiere las puertas abrir Porque tiene miedo del verde jardín Le teme al viento, le teme a la flor, le teme a la luz, le teme al amor Le teme a los sueños, le teme al dolor, todavía se mueve pero ya murió Un armadillo se escondió Y su coraza se cerró La selva canta, huele a verde, el aire fresco, transparente, lluvia clara, río creciente El armadillo se escondió, hoy tuvo miedo y no la vio Hoy tuvo miedo y no la huyó, hoy tuvo miedo Salga, camine por la playa, no se quede con ganas, que se puede morir Cante, muévase caminante, de pasos adelante, para poder vivir Cante, muévase caminante, de pasos adelante, para poder vivir Cante, muévase caminante, de pasos adelante, para poder vivir Inclusión rupt Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!